No mames, me metió un putazo Miren a este monstruo de la carretera No mames, se barrió Daniel ¿Puedo? ¿Puedo? Vamos, está muy sensible eh O sea, ¿con cuál arranco? Ya está arrancada Adiós Jake Adiós Jake Y se marchó Y a su barco le llamó Y a su barco le llamó No, estoy esperando a que el pequito baje el audio ¿Y el pequito? Voy a meterme aquí ¿Estamos la cámara? Sí wey Dani me metiste por periférica Es ser cool y hacerse notar No sé que era el único lugar donde me marcaba Adiós ¿Quién física? El lugar es escuela de rock de reggaetón Ah, está aquí Ah, escuela de reggaetón Oh wey Ya está escuela de reggaetón Ron no mames Estamos perdiendo tiempo ahí Escuela de reggaetón Sí, tenemos a Jack Black Tengo una experiencia en Tinder Ah, no puedo hablar de eso Pero sí me ha ido bien viejito Sí me ha ido bien Se hacen buenas amistades Todavía son mis amigas Nos hablamos chido ¿Qué tan bien le fue que no puede hablar de esto? Sí viejito Jorge, ¿cómo te ha ido en Tinder? ¿En qué? En Tinder Wey, no uso Tinder Pero cuando lo usé Nunca tuve un match wey No te miento Apenas lo usé Eso es muy triste Tengo que organizarle a Jorge ¿Y tú, Daniel? Ay, me van a venir a juzgar Varias citas No me alcanzan los dedos para contarlas Y nada más en Tinder Y nada más en Tinder Y así abrimos todas las Faltan las demás ¿Tú pasas alguna diferencia O sea, entre banda que conoces en Grindr o en Tinder? Pues que la gente en Grindr gay Es como más que segundo intelectual Y en Grindr es como... Pues para lo que es Ah, de Jack Express y... Y tanta A ver, describa su perfil de Tinder ¿Qué pones? Mentiras No va a ser Puse fotos mías O sea, fotos que me habían tomado a mí Y decían que estaban muy pros Como para... Ahhhh Ron, ¿cuál es tu descripción de tu perfil de Tinder? No pongo mucho Pongo... Me gusta el anime Que todo fluya, que nada influya ¿No? Así es así Un buen vino Una... Una buena platica Y tus fotos en la Torre Eiffel Y tus fotos Aquí en Teotihuacán así De blanco No ¿Pongo mi estatura? ¿Eso a quién le importa? A mucha gente A mucha gente Sí, te importa Qué fuerte Lo bueno es que estoy que... Ay, qué bueno porque estoy... Ay, yo sí la pongo A mí me vale Pues a lo mejor y... Bueno, no sé más bien La ponía más bien En el ámbito recitado O sea, a mí la neta... Siempre... O sea, me ha pasado que... Cuando te mando un mensaje a una morra Oye, ¿no te molesta que esté yo más alta? Y yo... Pues a mí no me molesta O sea, si te molesta... Si a ti te molesta, tío No, como... No, para mí está bien, pero tú... Dani, ¿te gustan los hombres grandes? Sí Mira a su... Mira a su vato, güey Ay, no sé qué era su nombre Pues son... A Camel iba a llegar Cuéntanos, cuéntanos Son un rollo así como diamantes, pero... ¿Te conocimos en Tinder? Dicen ahí ¿En Tinder? ¿En Tinder? La realidad es que ella estaba en Grindr ¿Qué? Yo la voy a sacar de él ¿La trajo algún camino? ¿Cuál era tu descripción? Nunca he tenido una... De hecho, descubrí que tenía uno Porque un seguidor me mandó como una captura de pantalla de... ¿Eres tú? ¿Eres una captura de Tinder? Sí, mamá, cuando le cayeron en las moridas A ver de 22 años No caigo acá de 22 años No, pero nada, a través de 40 Ahí se cayó la mentira en corto Entonces, ¿a ti segurito si te topan en Greg? Ay, siempre Y luego me piden saludos Y es como... Ay, no mames No lo hagan Líguenme ¿Para tú qué tienes en tu perfil de Grindr? Te digo la verdad ¿Y si te enamoras? Pruébame, güey Ay, no, no pongo mucho Jorgin culadísimo Jorgin culadísimo Acción Uy, no Le piqué al gordo para... A 8 No te preocupes Eso pasa muy seguido No te preocupes, eso pasa muy seguido Córrales 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 No, porque luego me corren Luego nos andan corriendo ¿Verdad? Ya quedó Ya quedó comprobado Que no fue así Bueno Yo no más Ya me voy, güey Pero quería salir Olimpus ¿No? Ya no, güey, bórrame Córrales No, no con eso El lucho El lucho de estas Yo sí, Adrián A mí sí, me vale ¿Todavía son compas o ya no? Todavía se hablan o ya ¿Ya dejaste de chillar Olimpus o todavía no? No, no, güey No, güey Churrales Churimal puchillo Churril puchillo ¿Ya va a tirar la muñeca Olimpus? Ya va a llorar Ya va a llorar Siganlo, olimpus Aquí va a estar apareciendo su instagram Siganme Síganlo Nada más no le hagan chistes Porque va a llorar ¡Aaaah! ¡No es cierto! Pero si paguen ¡Aaaah! ¿Qué? Ya. Ya sabes que tú. Ok, la instrucción es esta. Ajá. Tú, Liput, vives de este lado, o tú vives tú. ¿Quieres ir y... ah, sí. Le acabo de matar a otro mosco a... Otro putazo, mi. Y ahorita el chiste, ¿en dónde lo dejarías? Ahí está. Llegan cansados, sucios, como... Adivinen de quién es esta bebida. Exacto. Y aparecen todas las demás. Ah, esa es la que se graba hoy, ¿no? Sí. Es una toma de química. ¿Me dejas comer, estúpido? Una toma de química. Tú, come, come. Hola, soy el viejo. Me gusta comer. ¿Qué? La productora... ¿Qué va aquí? O si no, agarra otra extensión. La actividad favorita de la productora. ¿Qué? Actuar. Tenía rato que la locación no estaba predominada por oaxaqueños. ¡Las vas a dominar el mundo! Ay, miren, un Chiapas. Estiramientos matopinos. Así hacemos en Oaxaca. Sol en Guadalajara. Esa... Ya está chillando porque se me está chillando. Está frío. ¿Qué estás haciendo? Ya nada. Tócalo, estás diciendo. No, yo no dije nada. ¿Me escuchas? No, la mierda. Ya viene aguitado el viejo. Hay censura en la grosería, Adrián, pero no lo quites para que sepan qué clase de persona es. Con cada grosería. ¡Acción! Ok. A ver, María me pidió un llaberito de fungo. Pero en esa, si me pueden maltratar, no me van a maltratar. Perfecto. Adiós. No me digas, viejo estúpido. Hoy el jefe rebasó todos los actos de generosidad. Levantó una bolsa y dijo, ¿quién quiere un bolillo? Güey, es que lo voy a tirar. Y miraría lo manuelo, güey. Si alguien lo quiere para que no se desperdice. ¡Mierda, güey! ¿Pero qué vienes bolillo? O sea, hoy te das cuenta que ofreció el bolillo viéndote a ti, güey. Sí. Ahí está. Sí lo quieren. A ver, párate, Diego. Tenemos un problema. Está muy dispareja la toma. Salen Kat, Orlando, Chris sentado. Que bueno. Uy, no, Chris. Chris, parado es una nada. Es otra. Yo creo que lo vamos a hacer con Lio. No me voy a parar por la realidad. No, 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 no. Con esta rodilla. Oigan, pero si ya no puedo seguir grabando en tu patio porque mis rodillas ya no aguantan. Pues sí, creo que sí. ¿Sabes qué, chavos? Sin duda, a ver. ¿Qué pasa? Si tú también te pones como Lio. Pero sí. No, mi ego me tapa la mesa. No. No, sí. No, no, no. Yo creo que así, ¿no? No, 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 no. A ver, y si los... Así, picco agarrando para... Ah, la ven. Es que no creo que... Tío, respira. Ah, la ven en esta. Sí, creo que así. Sí, quítate el otro también. Ay, pero miren los que bonitos se ven del mismo tamañito. Ay, igual. Ay, Dios. ¿Qué pedo? Qué pedo, qué pedo. ¿Qué pedo ahí? ¿Todo grabando? Síganme. Síganme, pero quiero que... Hola, Gacita. Hola. Estoy bailando para que se me quiten la ploca. ¿Qué pasó, viejito? No, no. Cállate, estúpido. Se quedó sin pilas. No, nos faltaron unas, pero se quedaron cargadas y no me quedé. Ah, pero chupándolas hace rato. Sí. Aprovechándolas a sus cervezas hace rato. Ah. Ya me va a manosear. Ya me va a manosear. Ya me va a manosear. Me encanta, güey. Me encanta. Me va a pinches manosear. Sí, viejo. Aprovechando que Cristian está chichón para... Oye. Para manosear sus gomas. Ya no estoy tan chichón. Estuve más chichón antes. ¿Qué se siente? Tener unas ricas gomas, eh, Cristian? Oye.